En Yulimay te motivamos, te apoyamos a luchar por tus sueños y ser agradecido por la vida. La carrera de bachillerato en computación con orientación comercial te forma como un líder profesional en el área laboral, empresarial, social y científica, capacitándote para triunfar en tus estudios universitarios. Porque en Yulimay te especializamos en informática, programación, lógica, matemática y física, descubriendo y desarrollando tu máximo potencial en liderazgo, formación empresarial e innovación tecnológica. También te ofrecemos bachillerato en ciencias y letras en un año, cumplidos los 18 años. Por la excelencia que nos caracteriza, seguimos formando y graduando miles de profesionales. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas.